¡Ay, se van a quemar! ¡Ay, esa parte que le guste! ¡Ah, no! ¡Piso al piso! ¡Qué poquito, qué poquito! ¡En vez del presidente gaste en otro piso! ¡Levántese porque ahí lo van a quemar! ¡Levántese porque ahí lo van a quemar! ¡Agua! 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 ¡Bajo! ¡Espera! ¡Agua! ¡Échense, Presidente! ¡Aquí se ve la fuerza del empleo! De esta vez ganaremos esta lucha, Cueste lo que cueste, del norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Y venga, y venga compañeros, que aquí se está formando el movimiento obrero. Y venga, y venga, y venga compañeros, que aquí se está formando el movimiento obrero. ¡Ese! 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 ¡Ese El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. El pueblo unido jamás será vencido. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. La gente se pregunta y esos quiénes son, somos electricistas defendiendo a la nación. Si nos pueden acompañar al Estadio 14 de Diciembre se va a llevar a cabo la misa para estar ahí con todos nosotros, los trabajadores, la familia.